¿Eso no? No, tal vez no, debería de estar. En infecciones hay cromos, por eso. ¿Sí o no? El léxico. Sí, pues no, pues. Eso sí. Ahora tiene que ir sin infecciones. Ya, a ver. Y sale a mi gana, creo. El batón que da en el kirchner. El batón del... El batón que da en el kirchner.